Hoy somos el nuevo 2011, es el circuito de Spa-Francocha, gran premio de México. Se ha pagado el suma, fue lo arranque, gran premio de México, es el número de décima, primera posición, más sexta, primero. Está noveno, por detrás del suma, que es. Voy a abrir el DRS. Está en la sexta posición, adelantado a Hamilton. Está en la tercera posición, adelanta a VT. Antes, Massa, adelantado a su compañero de equipo. Adelantado a esta altura, si puede. Se cuela y primera posición para Fernando. Son cuatro, voy a dejar al circuito de Spa. Primero Fernando, segundo VT, tercero Massa, cuarto Hamilton. Llego a la última curva. Llego a la última curva. Gran premio de Spa-Franco. Se colgó el ataque que queda al circuito. Primero Fernando, segundo VT, tercero Hamilton, cuarto Rosler. Fantástico, has mejorado tu tiempo en ese sector. Para en esta vuelta, para en boxes. Estaba yendo bien. Ahora voy a tener que entrar a hacer la parada. Ahora voy a tener que entrar a hacer la parada. Tienes que entrar a hacer más en ese sector. Te pondremos neumáticos nuevos y volverás a la pista enseguida. Con el neumático duro. a las 5, 2 segundos con uno. Bueno, esa vida es Fernando. Se encuentra los demás. Una salida muy rápida. Primero Fernando, segundo Roswell, tercero Massa, cuarto Weber Ahora se pone segundo, se pone segundo Roswell, ahora se pone segundo Massa, los Ferraris están juntos Ahí viene, gracias Fernando Ahora resta He salido de meta, última vuelta, última vuelta del final Massa ha entrado en boxes Primero Fernando, segundo Massa, tercero Weber, cuarto Roswell Has ganado tiempo en ese sector Estamos en la última vuelta Vamos a llegar al tercer sector Primero Fernando, segundo Weber, tercero Massa, cuarto Hamilton Ahí va muy bien, no, saliendo a la décima, primera posición Última curva Bandera del cuadro Abre el DRS Y victoria para Fernando Victoria de Fernando Alonso En el circuito de Spa, Franco Sanz Buena carrera de Fernando Ahora sí, segundo Weber Tercero Hamilton, cuarto Barriquero Quinto Betel, sexto Massa, séptimo Roswell Noveno Heif, octavo Octavo Heifel, noveno Buemi Décimo Shumake Décima primera Décima primera Positif La segunda Baton Décima tercera Cobayase, décima cuarta Alger Suari Décima quinta Glove Décima sexta Ambrosio Décima séptima Petrol Décima octava Cobalainen La novena Checo Pérez Dicésimo Maldonado Dicésimo primero Dierresta Dicésimo segundo Carti Dicésimo tercero Dicésimo cuarto Trujillo Bueno, pues gracias por ver el vídeo Podéis comentarlo Y también podréis suscribiros Adiós Siguiente vídeo será en el circuito En el Autódromo de Monza En el Gran Premio de Italia Adiós